Damas y caballeros, con ustedes lo más increíble del año, el gran mano a mano entre Rodolfo Icardi y Gustavo Quintero. ¡Gracias por ver el video! Una noche me quedé contemplando el panorama y a lo lejos divisé un lucero que lloraba. Entonces me transformé en paloma mensajera, alto muy alto doble, confundiéndome en la niebla. Lucerito, porque ha perdido sus raros encantos en la tierra, allá muy lejos se escucha su llanto. Lucerito, porque ha perdido sus raros encantos en la tierra, allá muy lejos se escucha su llanto. ¡De Río Negro a Bogotá! ¡Bogotá! Voy a hacerme un buen lavado cerebral, para cambiarle de rutina a mi vida. Dicen que en este mundo nada se olvida, otra vida nueva voy a comenzar. Seguiré rogando que tú seas feliz, que el Señor siempre ilumine tu camino, que ese amor que te encontrarás es tan divino, nunca vayas a engañarlo como a mí. Música ¡Veo soy yo, hueo quéwee! ¡Veo soy yo, hueo qué! ¡Veo soy yo, hueo qué! Ana Luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado Cuando te contemplo muñequita y maquereña Me traes el recuerdo de las mujeres costeñas Ana Luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado Ana Luz soy tuyo, te lo digo emocionado Mi tierno capullo de mano le ha perfumado Ana Luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Gózalo! ¡Iba a Guereña! ¡Yeeh! ¡Ey, ey, ey! ¡Toma! ¡Pompillo López! ¡Sale! 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 Me han gustado las mujeres ellas son como el demonio el día que me hagan casar yo me pongo zongo-zorongo ya ven zongo-zorongo ritmo movido zongo-zorongo con los hispanos zongo-zorongo con mi charanga zongo-zorongo de mi colombia zongo-zorongo voy pa peregrinas zongo-zorongo pa Manizale zongo-zorongo voy pa colombia zongo-zorongo zongo hay zongo 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 julio zongo zongo Suéltala para que se defienda No me dejes negra, no me dejes No cruces la frontera Ay, no, no, no me dejes Te juro que yo sin ti estoy acabado Cómo estoy enamorado, te alejas de mí Cómo estoy enamorado, te alejas de mí A pesar de que eres buena, me dejas por pobre Cómo soy un hombre noble, yo sufro las penas Cómo soy un hombre noble, yo sufro las penas En el Cañaguante, quedó mi martillo En el Cañaguante, quedó mi martillo Negra, ¿por qué me olvidaste? Si yo no te olvido Negra, ¿por qué me olvidaste? Si yo no te olvido Venga, jajaja, jajaja, jajaja Venga, a Cañaguante Puma, hey, hey A correr, eso Ya vendí todo mi mueble, pues me mudó pa' Macondo Recorrido los lugares, polo llano y polo hondo Me preguntan dónde queda, yo les digo que en el Congo Pero nadie da razón, ¿dónde es que queda Macondo? Macondo, 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 yo me voy para Macondo Macondo, 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 yo me voy para Macondo Baila, Nuri Quintero Música latina Música latina Música latina Música latina Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Que se arruman a montón con las olas que van llegando Música latina Música latina Te lo dije Música latina Jupa, jupa, jupa Jaja, jaja Pégale caracolito ¡Vaya, vaya! ¡Juega con los hispanos! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son todo en mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios ¡Vaya con los hispanos! ¡Un saludo para la típica! ¡Wey!